El sueño se hizo realidad con un guión inesperado, con ingredientes poco habituales, con garra, con fe, con lucha hasta el final y sin perder nunca la esperanza. La UEFA le daba un 0% de posibilidades al Barça, un 0% de posibilidades de remontar. Y hoy deben estar tragándose el orgullo porque hacer el ridículo no es agradable. La prensa de todo el mundo se rinde a un Barça diferente, a un Barça reinventado, a un Barça de laboratorio, en el que el atrevimiento, la posesión, la presión y el orgullo se mezclaban a partes iguales para que el sueño se cumpliera, para que el milagro, como en Kaiserlautern o en Stamford Bridge, llegara en la última jugada. Y el destino le dio a Sergio Roberto un pase para la inmortalidad. Tan solo un pequeño grupo de recalcitrantes servidores de la caverna, apóstoles del Villarato, han mantenido su bandera del desprecio a todo lo que huela a Barça y a Cataluña. Pero en el pecado llevan la penitencia. Su credibilidad ya no cotiza. Un gran Ter Stegen, un Leo distinto, un Neymar que quiere ser Messi de mayor y con Busquets, Piqué y Mascherano imperiales, sin olvidarnos del resto, llevaron al Barça a la gesta más grande de la historia de esta competición, la Champions, que no hay que confundir con los botijos de los años 50. Ciertamente no se ha ganado nada. Prohibido hablar de triplete. Prohibido hablar de triplete. Pero no deja de ser cierto que somos el único equipo de España que aspira a las tres competiciones. Disfrutemos de este Barça que sigue siendo eterno. De este Barça que hace tres semanas parecía muerto, pero que como en la canción de nuestro Universal Peret, estaba tomando cañas. Y dejemos que esos con carnet de periodista, pero a sueldo del que manda, se consuman en su bilis. Hay gente a la que por mal que hables de ellos, siempre los sobrevaloras. Al Banalti, a Miguel Ángel Ruiz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!